El prefecto de Guaya Jimmy Jairala y el presidente de la sociedad protectora de la infancia, Ricardo Koenig, visitaron a los niños operados de labio leporino y paladar hendido que se recuperan en el hospital León Becerra. Estas cirugías gratuitas se realizan gracias al apoyo de la fundación estadounidense Global Smile. Con éxito se desarrollan las cirugías de labio leporino y paladar hendido que realiza la fundación norteamericana Global Smile, con el apoyo de la prefectura del Guayas, el hospital León Becerra, la sociedad protectora de la infancia y la fundación Rostros Felices. Los profesionales que han venido de la fundación Global Smile realmente manejan ellos toda la organización de esto. Nosotros lo que hacemos como hospital es darle el apoyo. Este es el tercer año en que trabajamos con Global Smile y esperamos seguir renovando este compromiso los próximos dos años que aún vamos a tener la oportunidad de servir a la comunidad de la provincia. Jimmy Jairala junto con Ricardo Koenig visitaron a los beneficiarios que guardan reposo en el área especial de recuperación del hospital León Becerra, casa de salud en la cual se están realizando las intervenciones quirúrgicas. Y el lunes comenzaron sus operaciones, el lunes hicieron 11, el día de ayer hicieron otras 11 operaciones todas exitosas y esperamos que terminemos la semana entre 45 y 50 operaciones. Durante esta visita el presidente de la sociedad protectora de la infancia le entregó al prefecto del Guayas cinco sillas de ruedas especiales y cuatro muletas para que sean entregadas a quienes las necesitan. Saskia Bermeo, CN+. Gracias. Gracias. Gracias.